Continuamos en edición central, esta vez no con un invitado acá en el piso, sino con un contacto en duplex, en su despacho, en Capital Federal, con el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso. Emilio, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a hablar, por supuesto, un montón de preguntas con respecto a los jubilados, con respecto al ANSES, pero fundamentalmente esto de la reparación histórica, ¿cómo sigue adelante después de haber pasado un año de ese contacto donde habían muchas expectativas? Sí, y seguimos avanzando. Los que primero se enteran obviamente son los jubilados, ahora en este mes vamos a sumar 40.000 jubilados nuevos para que cobren lo que tenían que haber cobrado desde hace muchos años, y con ellos estamos completando ya casi el millón 200.000 jubilados que están cobrando finalmente su jubilación como tendrían que haber cobrado hace muchos años. Una deuda histórica, ¿no? Multimillonaria. Exacto, era la deuda más grande que tenía el país, era incluso mayor a la deuda que tenía el país con los holdouts o con los fondos buitres, o como querramos llamarlos. Así que la verdad que es muy importante para esta gestión de gobierno que este programa inclusive el primero que pidió una respuesta al respecto fue el propio presidente. Es muy importante para nosotros corregir todas estas injusticias, porque se trata de nuestros abuelos, de nuestros jubilados, que estaban cobrando de menos, que habían hecho sus aportes, y después la jubilación no se correspondía con el dinero que habían aportado. Por eso también esto habla de un país serio, un país que responde, y un país que hace justicia, digamos, con aquellos trabajadores que estuvieron antes que nosotros. Y hay quejas todavía, hay gente que no ha reparado precisamente esa deuda histórica, sobre todo fundamentalmente con los jubilados rionegrinos. Y siempre, siempre a uno se le pide más de lo que a veces se puede dar. Lo importante es que nosotros en la ley dijimos que íbamos a tardar 3 años en poder corregir todo este problema. Recordemos que es un problema que algunos tenían, yo vi casos de hasta 30 años, gente que venía con problemas en su jubilación, de hasta 30 años atrás, y estas cosas, sería una falacia decir que se pueden resolver de un día para el otro. La mayor duda de la Argentina, resolverla de un día para el otro es imposible. Además, en cada caso tiene una situación particular, porque no es que le ajustamos y le sumamos una cierta cantidad de pesos a cada jubilación, no es así. Cada jubilación se recalcula en función a los aportes que hizo la persona. Por eso vamos ya a 1.200.000, son casi 2 millones de jubilados a los que se les estaba pagando de menos, y nosotros creemos que antes de los 3 años vamos a poder terminar con esta acción, que es una acción de justicia. Otro tema de los últimos tiempos, por lo menos la duda de la gente. ¿Qué va a pasar con la edad tope para los hombres, para la jubilación? Algunos hablan de los 70 años, esto para que se entienda bien, ¿no? ¿Va a ser opcional o realmente se va a estirar la edad para que un hombre se pueda jubilar? Lo que tenemos hasta ahora de cierto es lo que pusimos en la ley del año pasado. Obviamente todos estos temas previsionales tienen que pasar por el Congreso. Por eso nosotros el año pasado dijimos en el Congreso que tiene que haber mejoras en el sistema jubilatorio. Y por ahora lo único que definimos son dos cosas. Por un lado que el sistema tiene que ser público. Nosotros queremos, y esto obviamente es un pedido del presidente Mauricio Macri, también lo vemos en muchas reuniones que hacemos, inclusive con jubilados también, que confiamos en un sistema público. Y el segundo eje que faltaba era tener una prestación universal, sobre todo para aquellas personas que no podían reunir esos 30 años de aportes. Y ahora tenemos la pensión universal al adulto mayor y no dependemos más del buen o mal humor del político de turno para extender o no una moratoria como se hacía antes. Ahora ya quedó firme una pensión universal para todos los mayores de 65. ¿Y puede haber una opción en el jubilado de querer o no jubilarse en tal o cual edad? Eso lo tiene que definir el Congreso. También en esta ley definimos que se conforma una comisión en el Congreso que tiene que discutir, tiene hasta 3 años para discutir todas estas mejoras. Recordemos que la ley de reparación histórica la votó el 82% del Congreso, siendo nosotros una minoría, porque claramente es una ley que es buena y que vino a curar heridas de muchos años. ¿Y qué le objetaron? ¿Que hubo en algún caso una denuncia penal hacia ustedes o hacia su persona, Emilio? Hay alguna denuncia penal dando cuentas con el tema del manejo de lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero acá quiero pasar tranquilidad, porque esto también muchas veces se trata de chicanas políticas que se hacen en épocas electorales. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad en este año y 8 meses ganó más dinero 5 veces más de lo que se venía ganando en las gestiones anteriores. Aumentamos el fondo, esto lo medimos en dólares para no tener el problema del tipo de cambio y la inflación, y hemos ganado más de 10% el año pasado, más de 10% en lo que va de este año, aumentamos la cantidad de acciones que tiene, fortalecimos el fondo, así que quiero pasar tranquilidad para toda la gente que nunca se ha administrado tan bien el fondo como hasta ahora. Y además en la propia ley del año pasado también dijimos que las ganancias del fondo van a ser para los jubilados. El fondo de los jubilados, que es el fondo que administran CES, vuelve a ser de los jubilados, y la plata que ganamos la vamos a... y la estamos destinando para hacer todas estas mejoras de las jubilaciones a partir de la reparación histórica. Emilio, muchísimas gracias por atendernos en este dúplex desde la Casa Rosada. Bueno, era importante evacuar algunas dudas y lo vamos a molestar en algún momento para seguir evacuando todas las necesidades de los jubilados. Gracias. Gracias a ustedes. Emilio Basavilbaso, titular del ANSES a nivel nacional, acá en Edición Central.